Ya estamos de vuelta y ya estamos en la mesa de interlínea semanal. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan atendido esta invitación para poder analizar lo que ocurre esta semana y lo que está por ocurrir también. Están con nosotros en el estudio, abogado y analista político Ramón Izaguirre, amigo de Zona Franca. Gracias Javier, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Con un gusto de estar. Y Andrés Treviño, el representante de la organización Ahora. Buenajua. Andrés, muchas gracias. Vía telefónica nos acompañan otros dos importantes también analistas. Gracias. Está Raimundo Sandoval, académico y activista. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Ahí está Raimundo, gracias Raimundo. Y está también, vía telefónica, Alfredo Lecona, abogado y activista, representante del movimiento Fiscalía que Sirva. ¿Cómo estás Alfredo? Gracias. Hola, buenas tardes. Con gusto de saludarles. Gracias Alfredo. Pues miren, yo les invitaría nada más a que le demos la palabra primeramente a Raimundo Sandoval. Él tuvo un papel importantísimo ayer en los foros de pacificación y reconciliación nacional. Creo que es preciso iniciar con ese tema, Raimundo, porque lo que sigue, que es finalmente la responsabilidad de la Procuración de Justicia en Guanajuato, tiene mucha relación con lo que ayer se decantó en los foros. Los testimonios y evidentemente las propuestas que surgieron ayer de este contacto con las víctimas de desaparición, víctimas de crímenes violentos en Guanajuato, que se han venido incrementando y catapultando increíblemente a nuestro estado. Yo creo que nos introduzcas un poco a lo que ocurrió el día de ayer, sería muy enriquecedor. Bueno, pues gracias Javier. Efectivamente, como se sabía, desde hace alguna semana, el gobierno electo a nivel federal convocó a los foros de diálogo. Tocó el día de ayer al foro de León, gracias al Observatorio Ciudadano que nos invita, hicimos una convocatoria previa para que familiares de personas desaparecidas en Guanajuato tuvieron la oportunidad, primero de dialogar entre ellas y luego de decidir si participaron o no en el foro. El día 22 de septiembre nos reunimos con un grupo de cerca de 25 personas, que como ustedes vieron ayer en el foro, representan básicamente tres grandes movimientos, por decirlo así. Uno, el que está ubicado en San Luis de la Paz, ustedes recordarán el caso de los 23 migrantes que viajaron a Estados Unidos y que fueron desaparecidos, el segundo caso, que es un caso histórico que ha llegado a la CEIDO y ha estado también, fue, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el caso de los cazadores, y un caso que se integró después, pero que también fue discutido por el colectivo que, digamos, estuvo haciendo su convocatoria, es el del caso de Acámbaro, donde el Observatorio Acámbarense de Derechos Humanos, para Raúl Vera, ha documentado al menos 10 casos de personas desaparecidas, además de estos casos, fuimos discutiendo algunos casos similares. Correcto. Hay una parte importante que tiene que ver... Sí, dime, dime. Sí, lo que iba a plantear es que justo la parte relevante del día de ayer fue escuchar los testimonios de las víctimas, generar este espacio de diálogo para que eventualmente pueda constituirse un movimiento local, el vínculo con las organizaciones de víctimas a nivel nacional, su proceso más amplio de agenda política, que incluya toda la revisión de la legislación pertinente, pero además, pues, qué otros mecanismos necesitamos para que estas familias puedan acceder a la justicia. De acuerdo. La carta que entregaron, la parte final, una carta que bien nos entregaste, que nos compartiste, tiene datos muy concretos y un recuento muy preciso, Raimundo, de la cantidad de desapariciones como han estado incrementando, pero también casos, no solamente los que mencionas, de guanajuatenses que desaparecen fuera del Estado, también los casos que empiezan a incrementarse dentro del territorio guanajuatense. Allí hay una parte importante porque ya estamos hablando de una responsabilidad directa del gobierno local, ¿no? Sí, así es. Yo me extrañé muchísimo de no ver en el panel inaugural al secretario de gobierno electo, que él había participado, digamos, en los procesos previos, en la convocatoria, y me parece que es muy extraño que no le dediquen el tiempo y la importancia suficiente a las víctimas, pero que además no asuman la responsabilidad que tiene reconocer que no ha habido justicia pronta y expedita y que hay casos que tienen siete años, las víctimas contaban situaciones muy graves, omisiones del Ministerio Público, la falta de medidas de protección y de asistencia en su condición de víctima, y lo más importante que es esta invisibilización e incluso en algunos casos la propia criminalización del gobierno estatal en los casos de desaparecidos. Ustedes han escuchado más de una vez esta guerra de cifras y lo que el gobierno del Estado ha planteado, particularmente la Procuraduría de Justicia, sobre los casos de desaparecidos. El caso más reciente fue el de las fosas de Villagrán, y no hay un reconocimiento de responsabilidad y me parece un mensaje muy grave por parte del gobierno de Diego Sinue. Correcto. Ahora yo le preguntaría, debo, te pongo aquí a nuestros invitados. Ramón, empiezo contigo. ¿Cómo viste esta...? Bueno, ¿cómo ves primero esta mecánica finalmente de foros de escucha? Es una manera distinta. No sabemos qué tan efectiva puede ser, porque depende mucho de la voluntad política que se tenga en lo subsecuente, pero de entrada es una forma diferente de entrarle al tema. Creo que esa es una parte importante. Y la otra, esto que menciona Raimundo, de cómo lo asume y cómo de alguna manera lo omite de su agenda pública el gobierno estatal. Bueno, yo creo que por lo menos se rompe cierta inercia. Se establece un mecanismo diferente. Como bien lo dices, habrá que ver qué resultados efectivamente da y habrá que marcarle un seguimiento clave. Y creo que esto que está sucediendo, que a lo que se refería Raimundo, de visibilizar más las organizaciones de víctimas, puede meter una presión de seguimiento muy importante, de que para los políticos no se quede nada más en hacer los foros y quién sabe que hayan arrojado y quedarse los documentos en algún escritorio. Creo que es uno de los factores que a mí me parece más importante. Me parece muy grave la consignada ausencia de las autoridades locales. Eso sí me parece, yo creo que gravísimo, siendo... A ver, la seguridad siempre va a ser el tema central de cualquier gobierno, porque es la razón de ser del gobierno. Pero en los términos en los que se está viviendo en el estado de Guanajuato, creo que con mayor razón. O sea, creo que merece la atención de todas las autoridades, de todos los ámbitos. Y hubiera sido un muy buen mensaje estar presentes, como para incluso estar estableciendo cuáles serán los mecanismos de coordinación. Y sobre todo, ¿cuáles son los mecanismos diferentes, si es que los hay, que ofrece este gobierno que va entrando? Y eso, la ausencia de ellos deja mucho, o más bien dice mucho, lamentablemente, y no lo dice para bien. Andrés, ayer a la misma hora de los foros, Diego Sinue asistió a un evento de Ingenieros Civiles, un congreso de aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles, aquí mismo en León. Terminaba a diez y media, más o menos, de acuerdo a la agenda que se nos envió. Bueno, nos decía Malú Mícher, no estaban invitados. Era un asunto más de iniciativa política. Tenía que ver cómo ellos vieran la oportunidad o no de acercarse. Sí, estaba invitado, Luis Ernesto Ayala, como portavoz, como representante, para que él canalizara estos testimonios. ¿Cómo lo ves, Andrés? Yo creo que un boletín hubiera hecho incluso la diferencia. Sí, yo creo que después de esta semana, bueno, tenemos claro que el tema de seguridad no ha sido central en la agenda del nuevo gobernador. Lo vemos hablar de innovación, lo vemos hablar de un montón de temas. Sigue esta narrativa del desarrollo guanajuatense sin tener una postura central sobre el tema de la seguridad, ¿no? Ni siquiera para la ratificación de Álvar ni de Zabarripa se dirigen a los medios. Pero también el presidente electo mandó un mensaje muy importante esta semana. Creo que es compleja la situación que vive de Guanajuato porque nos dejan en el olvido, ¿no? Por una parte, el gobernador no habla de seguridad. Y por otra parte, el presidente sí decide venir al tour de agradecimiento, que es un evento político partidista. Tiene el tiempo de subirse un templete en la Plaza Principal de León, pero no tiene tiempo de atender a las víctimas en un foro que, de todos los que se realizaron, yo creo que era el más importante por una particularidad. No solo somos el estado número uno en homicidios dolosos en este momento, sino que somos un estado donde la crisis es relativamente nueva y la sociedad civil no está preparada para enfrentar y organizarse de esta forma. Entonces, el gobierno local está dando las paredes a las víctimas y el gobierno federal también lo hace. Entonces, sí vemos a Andrés Manuel participar en el foro de Ciudad Juárez, vemos a Andrés Manuel participar en el de la Ciudad de México. Y a mí me preocupa que el mensaje que se envió esta semana sea el de que el gobierno federal, por ser el único estado que no eligió a Andrés Manuel, nos vaya a dejar a la suerte con un gobierno local que claramente no está preparado para enfrentar la crisis. Bueno, tus palabras yo creo que son muy precisas en el sentido de la corresponsabilidad y lo que ocurrió. Alfredo Lecona, tú tienes una visión más nacional, tienes una visión más general de cómo están procesando esto del gobierno electo, lo que está ocurriendo allá en la Ciudad de México, en el sentido de tener una señal mucho más clara de cómo va a tener esa correlación y esa comunicación del gobierno federal con los estados. Y también conoces el caso de Guanajuato. En este tema concreto, el asunto de los foros como un inicio de las políticas de seguridad que estará implementando Andrés Manuel López Obrador y de la manera en cómo está asumiendo su propia iniciativa, porque finalmente esto de los foros él lo planteó, él lo estructuró, él lo ordenó, se están realizando, pero ya en su implementación vemos estas señales encontradas. ¿Tú cómo lo ves, Alfredo? Es correcto y es algo que ha estado surgiendo a lo largo del desarrollo de estos foros, esta preocupación sobre cómo se plantearon de origen, porque quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo los foros y organizarlos y demás es la futura Secretaría de Seguridad Pública. A pesar de que hemos visto por ahí participación de funcionarios o de futuros funcionarios que integraron a la Secretaría de Gobernación, es la Secretaría de Seguridad Pública quien está haciendo las memorias, quien está recopilando la información y organizando los foros mismos. Y creo que desde ahí hay un problema de origen en el planteamiento de los foros, porque las víctimas en muchos estados se han preguntado por qué tendrían que estar hablando con la Secretaría de Seguridad Pública y no con la Secretaría de Gobernación. Entonces, esto que, más allá de los foros, la construcción de una agenda de paz que hable integralmente de modificar la política de drogas, el modelo de seguridad, o sea, la estrategia de seguridad que ha sido un fracaso en los últimos dos años de guerra contra el narcotráfico, de fortalecer las fiscalías y la Fiscalía General de la República, desde luego, y de crear mecanismos de justicia transicional, como Comisiones de la Verdad, e incluso un mecanismo internacional para combatir la impunidad, pues trascienden a los mismos foros. Y afortunadamente, si algo sí ha sucedido en las últimas semanas, fue este revire que sucedió en el encuentro de víctimas en la Ciudad de México, en Tlatelolco, con Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero, donde por fin ya se trazó una ruta de construcción de una verdadera agenda de justicia transicional para la verdad y la justicia. En el caso de la verdad, en la instalación de una Comisión Nacional para la Verdad, no nada más del caso de Ayotzinapa, que es la que ha estado, por ejemplo, en la agenda pública en los últimos días, sino de todos los crímenes atroces que se han cometido en este país en estos dos años de guerra. Y en el caso de la justicia, la creación de una Fiscalía General de la República Autónoma e Independiente, que es el anhelo, un mecanismo internacional contra la impunidad, como decía, y un sistema de protección a víctimas y testigos, con medidas incluso de reparación, como tiene que ser, para acortar los márgenes de impunidad que existen en el país. Y en ese sentido, lo que se está construyendo a nivel federal, por lo menos con el gobierno electo, es una Fiscalía General Autónoma e Independiente, por lo menos en lo que toca, en la expresión de una ley orgánica de la República, es un proyecto que se ha construido con la sociedad civil, con el colectivo Fiscalía que sirva, al del cual formo parte, y a donde tenemos que avanzar es a la construcción de, también, perdón, a la instalación de mesas, de todos estos mecanismos de justicia transicional que les mencionaba, y pues hay que esperar, no podemos permitir que estos foros sean solamente un ejercicio de catarsis, porque ya no aguanta este país estar trayendo a las mamás, a los papás, a las hermanas, a los hermanos, con sus carteles y sus demandas, nada más a desahogarse, sino que ya tiene que aterrizarse en demandas concretas. Lo dices muy bien, lo dices de manera muy elocuente, Alfredo, y nos das pie precisamente para pasar al siguiente tema. Yo los invitaría a analizar y verlo de manera muy concreta en el caso de Guanajuato, nos trae aquí un tema que ha estado rondando desde que inició el gobierno de Diego Sinue, que es la ratificación de Carlos Amarripa y de Álvaro Cabeza de Vaca. Yo les diría, para enlazar un tema con el otro, muchos de los casos, comienzo contigo, Raimundo, muchos de los casos que se estuvieron estudiando, que se estuvieron revisando el día de ayer, estamos hablando del 2010 a la fecha, en cuanto a los testimonios me refiero, las estadísticas ahí están, pero bueno, estamos hablando de una temporada de 2010 hacia acá y un común denominador que hay en esos años es que quien estaba al frente y quien está al frente de la Procuraduría General de Justicia es precisamente Carlos Amarripa. En este momento estamos en un contexto de una discusión pública sobre la pertinencia o no de que permaneciera al frente de la Procuraduría y se estaba solicitando, se estaba pidiendo que el Congreso hiciera un trabajo demócrata abierto para votarlo en el Pleno. Resulta que los ordenamientos legales no delinean concretamente esa obligatoriedad de que pase al Pleno, de que pase a la votación directa de los diputados para ratificarlo. En este momento lo que la ley les exige es que se ratifique cuando hay un nuevo procurador y este no es nuevo, este es viejo, ya lo tenemos desde 2009 y a ocho años de distancia es colocado propuesto nuevamente en ese lugar y es sobre de él que gira en torno a la discusión de modificar los esquemas legales para que se abra una fiscalía autónoma y evidentemente eliminar el pase automático. ¿Tú cómo lo ves Raimundo? ¿Ahorita cómo está la legislación y esta posibilidad de que pase lisa y llanamente y permanezca en la Procuraduría hasta que se modifique el esquema legal para abrir la fiscalía autónoma estatal? Yo el tema jurídico se lo dejaría a Alfredo y a Andrés sobre todo para que puedan describir claramente cómo es el horizonte que vemos en Guanajuato. Yo quisiera si me permite en cambio hacer una referencia al vínculo entre el gobierno federal y gobierno local una participación de alguien del gobierno federal electo decía es que yo vine a escuchar ¿no? Entonces decíamos no, no solo es escuchar es activar es participar incluso en este momento de este proceso y en particular un tema que la senadora Malú Mícher tocaba al final que salió en la mesa en la que yo estuve trabajando era la posibilidad de hacer un exhorto desde el Senado al Congreso local en varios sentidos para que se aprobara la ley de desaparición de personas para que se aprobara la ley de víctimas que digamos coincide con esta perspectiva que plantea Alfredo de un sistema aquí en Guanajuato no tenemos ese mecanismo y finalmente que hicieron posicionamiento sobre la autonomía de la fiscalía general que estaría por conformarse lo que yo veo además de esta de este peloteo entre los dos gobiernos es que en Guanajuato no tenemos poderes autónomos es muy claro desde la legislatura pasada que el Congreso del Estado depende mucho de la línea del ejecutivo y lo mismo está sucediendo en este caso no solamente en la eventual continuidad de esa maripa sino en esta omisión legislativa y en esta dificultad que tiene el legislativo para para deslindarse del ejecutivo y para generar realmente procesos no solamente de justicia sino de protección a víctimas y en este caso de creación de instituciones autónomas correcto correcto la autonomía del Congreso es la que siempre está en entredicho aquí en Guanajuato es un tema recurrente ya en los análisis políticos en la nota política que nosotros cubrimos todos los días queda muy en entredicho Ramón tú cómo ves las cosas bajo este contexto estamos manteniendo al mismo procurador estas condiciones que menciona Raimundo puntualmente de la comunicación con los gobiernos las acciones que están realizando cada uno y la autonomía que no termina a veces por asentarse creo que no termina por marcarse es una condición que en Guanajuato tenemos que seguir señalando y analizando sí bueno como bien lo decía Raimundo habrá que ver en la parte legal Alfredo Andrés qué opinan también a ver yo creo que la autonomía no es que no termine de asentarse no empieza siquiera nunca ha estado asentada la autonomía del poder legislativo que en esta parte es crucial nunca se ha sentado en Guanajuato y en buena parte de la república porque bueno cuando el gobierno lo ejercía gobernadores preguistas el congreso normalmente era un congreso a modo excepto ahí algunos momentos en los que más o menos se empataron pero hoy vemos un congreso mayoritariamente del partido del propio gobernador y vuelve a ser un congreso fundamentalmente a modo yo creo que buena parte de la discusión en torno por ejemplo a la ratificación o no a si se requiere o no la ratificación es a mí me parece mucho muy importante pero me parece también clave en esto en que si se requiriera tampoco pasaría nada diferente y esto es lo más triste vamos a suponer que podemos hacer el análisis jurídico que diga a ver si se está ratificando el nombramiento desde el ejecutivo se tiene que también ratificar el del legislativo más allá de lo que dice el 17 de la ley orgánica del poder ejecutivo de que sólo pasa como tú lo señalabas en estos casos de un nuevo nombramiento yo digo que si el gobernador lo ratifica en el cargo el congreso tiene que ver si subsisten las razones por las que se ratificó hace ocho años para ser ratificado ahora y creo que es una interpretación más allá de lo estrictamente literal pero vamos a suponer que esta interpretación diera fruto tampoco lamentablemente tampoco nos lleva a algo diferente tampoco destraba el tema tampoco nos ofrece que en la pluralidad del congreso pueda hacerse un análisis diverso o pueda llegarse más bien a un resultado diverso del que tendríamos con la no ratificación y esto es lo más triste y lo más patético de la realidad política de Guanajuato y en torno a este tema no ser los demás abogados yo ahí si difiero un poco perdón Javier porque creo que independientemente de que podemos llegar a asumir que si se pasa al pleno va a ser ratificado si nos daría la oportunidad de saber cómo van a actuar las fuerzas políticas de oposición saber si el PRD va a ser oposición si el PRI va a ser oposición si Movimiento Ciudadano va a ser oposición si Morena va a cumplir los compromisos que ha hecho ahorita lo que están haciendo los diputados es salirse por la tangente y evadir el costo político de ellos ratificar al procurador y yo creo que a mí me parece inaceptable de un poder legislativo puedo entender que el poder judicial diga así está la ley y yo no tengo margen de acción pero que un diputado diga así está la ley y no tengo margen de acción es totalmente inaceptable porque justamente su trabajo es modificar la ley entonces hoy vemos algunas declaraciones de algunos legisladores que dicen es que no está en nuestras manos así está la ley y así fue en 2009 bueno si tú estás de acuerdo como nosotros que no es lo correcto pero así está la ley ¿por qué no modificamos la ley antes de que Diego Sinue envíe al Congreso la propuesta de ratificación que tengo entendido que hasta este momento no lo ha hecho entonces creo que lo que estamos viendo ahorita por parte del Congreso de Guanajuato es un despliegue de hipocresía porque inclusive hay legisladores como Miguel Salim que en la legislatura pasada en el Congreso Federal levantaron pancartas en contra del fiscal Carnal y se fueron en una estrategia mediática y política en contra del gobierno de Peña por intentar nombrar a Raúl Cervantes fiscal entonces ¿por qué no es el mismo estándar el que están no hay esa consistencia no hay esa consistencia política entre lo que hicieron en lo federal y lo que están haciendo en lo local o inclusive hay otras legisladoras y legisladores que han cambiado drásticamente su postura del periodo de campaña al día de hoy muy brevemente coincido con Andrés en que no debemos de perdernos el debate que se generaría en el pleno y creo que tienes toda la razón yo me referiría al resultado pero este intermedio del debate creo que sería clave y a lo que voy es yo mi duda es así no está la ley o sea así está si se interpreta gramaticalmente creo que podemos ir y les tocaría como bien lo mencionas a los diputados ir más allá de la interpretación gramatical de la ley esa la puede ser cualquiera no los diputados no y podríamos llegar a una interpretación diferente que meta el tema al pleno eso es digo habrá que parece importante vamos a escuchar a Alfredo Lecona para ver qué nos puede decir porque él has checado la legislación Alfredo la has estudiado por lo pronto digo nada más para dejarlo asentado lo que sea difundido públicamente es que será la comisión de justicia la que definirá si es necesario o no llevar al pleno la votación de Carlos Samarripa hasta ahora lo que tú has revisado qué es lo que te indica Alfredo pues siendo muy francos siendo muy legalista yo no veo que exista la necesidad de ratificar al procurador Samarripa por parte del Congreso del Estado porque la Constitución el texto que hoy existe respecto a la Fiscalía General de la República o al sistema de procuración de justicia en el Estado que fue reformado apenas el año pasado no contempla la necesidad de que al cambio de gobierno tenga que recaer una ratificación por el Poder Legislativo el Poder Legislativo ya ratificó a Samarripa años atrás y es el procurador y de hecho la importancia de la continuidad del funcionamiento de una procuraduría pues depende de que no existan ese tipo de cambios ahora es cierto que Samarripa y creo que a la luz de cualquier análisis ha sido un fracaso en los últimos años o sea basta ver la cantidad o el incremento en la violencia y en la falta de justicia que ha sufrido Guanajuato en los últimos años para ponerlo ahí lo que va a pasar que también va a pasar a nivel nacional y que fue como en parte agua de la transformación del sistema de procuración de justicia en el país es que en los próximos meses y me atrevo a decir en las próximas semanas el Congreso de la Unión específicamente el Senado de la República va a discutir la creación de la nueva Fiscalía General de la República recordará el auditorio y recordarán ustedes que hace dos años cuando Raúl Cervantes era procurador general de la República o iba a ser nombrado procurador general de la República surgió el famoso bote del fiscal Carnal y esta intentona que tenía el gobierno de Peña Nieto de que este personaje que es cercanísimo al PRI y a Peña tan cercanísimo que fue abogado del PRI en el caso Monex por ejemplo fuera el fiscal general el primer fiscal general hasta por nueve años entonces la reforma al famoso artículo 102 de la Constitución que se hizo desde 2014 tenía estos elementos que simulaban la autonomía de la futura fiscalía uno este que es el famoso pase automático del fiscal Carnal también el famoso pase automático de todo el personal de la PGR y elementos ahí que ausentaban la participación ciudadana y que dejaban el nombramiento del primer fiscal en los órganos políticos del Estado como el Congreso y el Presidente de la República un rebote ahí si algo ha devastado las instituciones de justicia en este país es el carnalismo es esta intención del poder de mantener el control de las procuradurías para usarlas como herramientas políticas que no atienden realmente a los justiciables a las personas en general a los ciudadanos y ciudadanas sino que se usa para casos de alto impacto y para deshacerse incluso de enemigos políticos entonces en el caso de Guanajuato calcaron casi casi el sistema federal el sistema nacional a su constitución local y es más grave si nos detenemos a ver que esta reforma se dio el año pasado en el mes de junio julio antes de que el PAN que gobierna Guanajuato que tiene mayoría en Guanajuato tomara la bandera del fiscal carnal y de costumbre la fiscalía que sirva como una bandera propia como una bandera que incluso se usaba en campaña entonces es el colmo de la incongruencia porque incluso están atando la creación de la fiscalía general de justicia del estado a el procedimiento federal que como les digo va a pasar en la siguiente semana una vez que en lo federal exista fiscalía general entre comillas autónoma e independiente el congreso de Guanajuato tiene que emitir en 30 días la creación de la fiscalía del estado entonces creo que el horizonte es hacer una modificación a la constitución de Guanajuato digamos que el 102 que les comentaba es el artículo 95 de la constitución de Guanajuato y ese artículo se tendría que cambiar para que deje de atarse el proceso al federal y se atienda la realidad local de Guanajuato en cuanto al diseño de la fiscalía pero también para evitar que quien sea procurado en este caso en el momento de la creación de la fiscalía del estado se convierta automáticamente en el fiscal carnal del gobernador o en un fiscal que pues desde luego no cuenta con autonomía e independencia de acuerdo Alfredo Andrés querías comentar algo si yo creo que bueno como bien le dice Alfredo no es estrictamente el congreso no está obligado a la ratificación del fiscal dado con el argumento que están utilizando de que ya fue ratificado hace tres legislaturas sin embargo si creo que si hubiera un mínimo de voluntad política partiendo de que de la ratificación de este procurador a como está la ley el día de hoy viene la nueva fiscalía y el nuevo fiscal podría haber voluntad política por parte de las diversas fuerzas políticas especialmente del PAN en mínimo discutir ese tema en el pleno no creo que no tengan como ellos dicen un margen de acción yo creo que más bien lo que están tratando de hacer es dosificar la instalación de un fiscal carnal sanear el proceso está en sus manos creo que es una parte importante Raimundo tú que nos podías decir al respecto estamos ya en la antesala digo se puede estar entonces ratificando automáticamente a Carlos Samarripa pero también lo que menciona Alfredo es esta parte importante de los tiempos lo que menciona finalmente los tiempos legales en el proceso federal que mucho impactará en lo que pase a nivel estatal ¿cómo lo ves observando? ¿cómo lo estás observando en este asunto? en esta parte de la discusión yo creo que es prácticamente inminente que Samarripa sea de nuevo es que no sé qué término jurídico utilizar pero que pueda digamos ratificarse el nombramiento que hace el ejecutivo me parece que eso no tendrá ningún efecto o ninguna resistencia en el Congreso yo estoy seriamente preocupado por la posición digamos que pueden tener los grupos parlamentarios particularmente los que se consideran oposición yo estoy seguro que este es momento de que Morena de que eventualmente el PRI el Verde puedan dialogar y construir no solamente en términos de una alianza política sino en términos de un proyecto institucional puedan ir avanzando en la construcción de una fiscalía autónoma que ha sido el discurso de los grupos parlamentarios desde hace tiempo particularmente del PAN ha sido en esto que ya señala Alfredo en esta incongruencia entre lo federal y lo estatal pero me parece que es momento de hacer un llamado a los grupos de oposición particularmente a Morena para que en términos de lo técnico lo jurídico lo político vaya construyendo un liderazgo que pueda realmente constituirse en una oposición y en una alternativa frente a este embate y esta mayoría de los 19 diputados del PAN que me parece que esto requiere sí de una propuesta técnica de un acercamiento con las organizaciones y de un proceso político mucho más amplio y estratégico más allá de este elemento que yo todavía veo en Morena de un triunfalismo y un efecto de lo federal con lo local y yo me tengo que disculpar si hay mi última participación pero le sigo escuchando y sigo pendiente del proceso Raimundo te agradecemos muchísimo esta participación y nos dejas una pelota también que vamos a seguir aquí te agradezco muy buenas tardes ahí está Raimundo hasta luego hasta luego Raimundo Ramón esto que menciona ahora Raimundo es importante porque ok ya dejamos asentado y creo que lo de Andrés es puntual Acción Nacional se ha vuelto muy incongruente en ese sentido no tiene la consistencia de lo que menciona la federación no la tuvo en lo federal la puntualización de Alfredo también es importante en el sentido de que ataron desde la legislación de 2017 todavía ni siquiera se procesaba a nivel federal cuando aquí Acción Nacional ya estaba colocando el paso automático y de alguna manera también colocando lo que ahora está discutiendo a nivel federal no hay esa consistencia el papel de la oposición Ramón esto que menciona Raimundo también es interesante Yo creo que el papel de la oposición lo señalaba Andrés yo me lo había brincado es cierto me parece clave o sea tal vez no vaya a tener un efecto diferente o sea no vaya a generar un resultado diferente pero creo que en esa parte lo decía hace un rato lo reitero ahora coincido con Andrés y coincido con Raimundo será muy importante ver cuál es la argumentación de cada uno de los grupos y sobre todo retomo el comentario de Andrés si de verdad van a hacer oposición porque este es uno de los grandes temas a los que nos vamos a enfrentar o si bien van a favorecer esta mayoría cómoda yo insistiría y lo pongo en la mesa como un elemento a debatir yo me resisto a a darnos por vencidos en términos de la literalidad de los textos sobre todo por cómo están ahorita o sea no estamos todavía ante la fiscalía estamos todavía ante una procuraduría en donde un gobernador dice ratifico al procurador si o sea esta ratificar al procurador significa o a mí me gustaría que se interpretara vamos y creo que si logramos una interpretación así daríamos pie a que se generara este debate en el congreso no sólo aquí sino en el congreso decir a ver si el gobernador está viendo facultades en el actual procurador para dejarlo necesitamos ver si el congreso sigue viendo esas facultades esas bonos en el procurador para que siga siendo procurador independientemente de que vaya a ser fiscal o sea es cierto se despegó de la temporalidad de un sexenio pero hoy por hoy el gobernador dice con este procurador es con el que yo quiero seguir al menos hasta que se da la transición a la fiscalía bueno si estamos ante una verdadera división de poderes habría que ver si el órgano que tradicionalmente ratifica esto sigue opinando también lo mismo porque son otros los momentos y son otras las circunstancias ahí es a donde yo invito a una reflexión un poco más allá de la interpretación como está que a lo mejor podría arrojar más elementos de debate no digo que sean ni mucho menos contundentes a lo mejor penden de alfileres pero lo que les pido es no quitemos esos alfileres porque a lo mejor nos dan pie para entrar a una discusión más a fondo del papel del congreso en esto y que no seas un simple pues casi casi testimonial como lo mencionaba Andrés de estarse lavando las manos y de estar viendo pasar la pelotita por como está actualmente la ley pero lo dejo sobre la mesa que no renuncien a su función evaluadora a un análisis más a fondo de esto porque efectivamente y a una función más que evaluadora a una función de contrapeso a una división de poderes en donde digan a ver así como tú dices que lo ratificas nosotros también tenemos que ver si coinciden en él los méritos que te llevan a ti a plantear una ratificación perdón el nombramiento ahora la ratificación a nosotros lo dejo nada más sabiendo que es totalmente debatible claro Andrés yo creo que esta es una de las pruebas de fuego más importantes para la clase política del estado yo creo que algo de lo que más padece Guanajuato es de la ausencia de una oposición sólida con capacidad de disputar el poder ha habido algunas voces de oposición en el congreso que han hecho grandes papeles sin embargo no tienen la posibilidad real de disputar el poder y eso es lo que ha permitido la consolidación de un gobierno como el que estamos viendo hoy que cree que puede ignorar sistemáticamente las demandas de la sociedad y de las víctimas e imponer contrario a lo que todos estamos pidiendo su visión y su forma de hacer las cosas entonces más allá del resultado de la elección de la ratificación del procurador y en su momento del fiscal que esperemos que pueda cambiar un poco a lo que estamos vislumbrando ahorita independientemente de eso es momento también de empezar a trazar una ruta de qué va a pasar yo no veo que con el gobierno de Diego Sinue partiendo de sus declaraciones y de su forma de abordar el tema yo no creo que la crisis de seguridad vaya a terminar pronto somos ya un estado donde yo creo que todavía los guanajuatenses no terminan de entender el momento en el que estamos que ya somos un estado donde ya hablamos de fosas donde ya hablamos de desaparecidos donde ya todos los días es común que se encuentre en cuerpos y que haya víctimas sin embargo esta situación se va a seguir profundizando y va a obligar a la sociedad a reaccionar el problema es cuando reaccionemos y cuando vuelvan a venir un periodo electoral de disputa y de cambio de poder cuáles son las opciones que vamos a tener enfrente Morena se va a consolidar como la oposición que dice ser PRD Movimiento Ciudadano el Verde el PRI van a seguir jugando a favor del partido oficial van a deslindarse de él y van a empezar a construir un proceso de cambio de oposición que nunca hemos visto en el estado en los últimos 20 años creo que más allá de solo el tema de la fiscalía es un tema de una cuestión política más profunda Alfredo ¿tú cómo ves las cosas? más allá de lo que dice la ley lo que esperamos de los diputados de la postura política que ellos representen ¿qué nos podrías decir al respecto? Yo estoy con congruencia y responsabilidad yo creo que hay cómo cobrarles a los diputados del PAN lo que usaron insisto como una bandera incluso electoral o sea recordamos a Ricardo Anaya en infinidad de spots y de espacios diciendo una y otra vez que iba a procesar al presidente el presidente si es que llegaba y si es que se le encontraba algo y eso supone desde luego la creación de una fiscalía que pueda confrontarse al poder es lo que tenemos que ver en el mayor bastión del PAN es lo que uno se daría y también pues mucha responsabilidad la que tiene que haber para explicarle sobre todo a la clase política explicarle el tamaño del cambio que se espera a la ciudadanía a los guanajuatienes y a los guanajuatienes porque hay una situación aquí que es muy compleja en lo técnico o sea cuando decimos procurador fiscal no es solamente un cambio de nombre no tendría por qué solamente ser un cambio de nombre y por tanto no puede pasar de la noche a la mañana una discusión pública que se puede dar en distintos momentos sobre el perfil de San Marriza y la idoneidad para que continúe al frente de la procuraduría o que sea el primer fiscal general de Guanajuato en un momento u otro sea ahorita con esto que se comenta que comenta a menores de responsabilidad política y de llamarle a rendir cuentas porque ni pueden hacer los diputados pueden llamar a comparecer al procurador y después encontrar otra forma de hacer un exhorto al gobernador para que se mantenga o no pero ese es un proceso que por el que se tendría que pelear pero el otro y que sin duda va a llegar va a ser el de la convocatoria a quien quiera ser el primer fiscal general y ahí es donde desde luego la intención y todas las cosas indican que Samarripa participaría en un proceso así con el proceso federal que como les digo va a ser las próximas semanas y entonces no se puede casar ni el gobernador ni nadie con un personaje con un perfil o con una estrategia y un modelo fallido de procuración de justicia en el Estado mira que buena idea y fíjate no se me había ocurrido un llamado a comparecer a Carlos Samarripa fíjate que sería muy pertinente y podría abrir una discusión más allá de lo que dice la ley está dentro de las atribuciones Ramón por supuesto y la verdad es que coincido con Alfredo el momento es este o sea es un momento más que oportuno que vuelvo a retomar el comentario que sea Andrés estos son los momentos los que nos permiten medir a la oposición ¿no? o sea ¿qué hacen respecto de esto? porque yo los sigo viendo muy pegados a la pared muy dejando pasar el tema a lo que esté marcando el gobierno del estado desde el poder ejecutivo y lo que esté marcando el grupo parlamentario mayoritario en el congreso ¿no? sería un excelente desafío a mí me encanta la idea de Alfredo ojalá alguno de los grupos o todos los grupos por lo menos de oposición lo pudieran retomar ¿no? bueno lo que viene la comisión de justicia será interesante porque ahí es donde se pueden definir todo este tipo de cosas que estamos diciendo Andrés si yo creo que ahí quien en este momento está llevando la carga de la esperanza si lo queremos ver es justamente Ernesto Prieto ¿no? vamos a ver si verdaderamente Morena que bueno Ernesto el coordinador de la bancada y el dirigente del partido es quien está en la comisión de justicia pues es su gran oportunidad de dar la batalla o de defraudar al electorado y a la ciudadanía guanajuatense partiendo bueno retomando un poco lo que decía Alfredo acerca de la convocatoria pues vale la pena recordar cómo se dio la convocatoria al fiscal anticorrupción una convocatoria a modo entonces tampoco creo que fiarnos de una convocatoria y un proceso de esa forma pues sea suficiente porque van a poner una convocatoria que solo Carlos Amarripo pueda cumplir que así fue como lo hicieron con el fiscal anticorrupción que tenga nueve años de experiencia pues bueno ¿no? quien más tiene quien tuvo la oportunidad de ser ratificado dos veces ¿no? para tener esa experiencia con una votación bueno el presidente nos indica entonces repasando la comisión de justicia estará sesionando para tomar la decisión de si es necesario o no que Diego si no les comunique su solicitud de ratificar esto es lo que estarán ellos discutiendo evidentemente la mayoría es de acción nacional Cristina Márquez preside esa comisión pero más allá de eso también el tiempo apremia porque los tiempos en lo federal nada más oriéntanos ahí Alfredo este más o menos se calculan como fechas fatales en noviembre ¿no? Sí todo porque Andrés Manuel ha prometido que o ha exigido o ha dado la orden de que se cuente con un fiscal general de la república antes del primero diciembre o antes de que entre él a la presidencia entonces esto nos hace suponer que tiene que haber un proceso en el senado para elegir a este fiscal que pues tarda si aprietas mucho las cosas en 15 días por lo menos entonces digamos 15 de noviembre tendría que estar habiendo una convocatoria y para que hiciera esa convocatoria tendría que haber aprobado tendría que haber aprobado la ley orgánica de la fiscalía general de la república y entrado en vigor la fiscalía y ese es el momento clave en el que empiezan a contarse los 30 días para que Guanajuato también haga la transformación que insisto no se sabe por qué ser así con esas prisas ni con una lógica de lo federal porque el artículo al que está atado ya se modificó incluso el artículo federal al que ató la constitución local su propio proceso ya se modificó cuando dejamos el paso automático entonces pues es una muestra de cómo se tiene que ver primero lo local antes de los macro procesos federales y de por qué tendría que reformarse el artículo 95 de la constitución del estado de Guanajuato correcto pues hay que estar muy pendientes bien entonces hay que revisar qué es lo que ocurre con esa comisión de justicia y a partir de ahí pues creo que queda muy claro se puede entonces discutir en este momento la ratificación o no de Carlos Amaripa como procurador pero también hay que empezar a poner dedo en la llaga del pase automático que no sea modificado y en lo federal ya se modificó perfecto pues Alfredo te despido a ti muchísimas gracias tengo la sensación de que te vamos a estar molestando muy seguido durante los próximos semanas muy encantado muchísimas gracias Alfredo por tu orientación por tu expertise que nos aportas en Zona Franca y seguiremos en contacto muchas gracias un fuerte abrazo a todos igualmente Alfredo Lecona y pues bueno ya este yo creo que está todo sobre la mesa aquí se abre el debate Ramón Andrés yo también les quiero agradecer mucho a ustedes que se hayan tomado la molestia de estar aquí con nosotros a ti Javier y seguiremos debatiéndolo seguiremos comentándolo todavía hay muchas cosas en el quintero va a ser un tema del día a día en las próximas semanas y yo creo que el estarlo rebotando con la gente de la experiencia de Alfredo de Raimundo de Andrés vendrá bastante bien perfecto muchísimas gracias a ustedes y gracias a ustedes por seguirnos hasta este momento mi nombre es Javier Bravo a nombre de todo el equipo que hace la revista de La Una les agradecemos su permanencia ya pasan de las 3.15 ya buen provecho para todos y bueno